Doctora, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. Estamos escuchando atentamente los micros de la semana pasada sobre el tema del cáncer, sobre el tema de también cómo vencer a la muerte porque claro, estamos teniendo, mencionaba usted, los problemas de las personas de 60 años a los 30 ahora por la calidad de vida que estamos llevando, por el estrés, por la locura, por la comida tóxica por la falta coherente de la alimentación, la falta de cuidados y entremos a todo lo que es el tema de fungicidas y todo lo que sabemos que estamos consumiendo. Y también leo en la revista Noticias Vencer a la Muerte un investigador argentino de La Plata, el Conicet, el doctor Rodolfo Goya que va a ser la gran Walt Disney. Esto es congelarse a los 65 años de edad para que el día de mañana cuando la tecnología y los avances científicos permitan extender la posibilidad de vida hasta los 150 y algunos más optimistas dicen 100 años más y otros dicen podemos vivir hasta miles de años. Bueno, habrá que ver si los desafíos esto a través de las células madres que es lo que se está investigando a través de las terapias que el anti y todos los tratamientos del New Age, por decirlo de alguna manera, lo permiten. Ahora bien, ¿cómo es esto? Cada vez la investigación nos lleva a que vamos a vivir 200, 300 años pero a la vez tenemos las enfermedades de los 30 a los que tenemos los 60 y cada vez muere más gente. No entiendo, ¿me lo puede explicar? Sí, yo creo que uno no tiene el concepto de que empieza a envejecer desde el momento que nace entonces la prevención es la base fundamental para no estar tan deteriorado es como el background al momento de empezar a considerar este tipo de tratamientos eso es fundamental, o sea, es fundamental educarse, es fundamental comer bien desde quien nacemos es fundamental tener buenos hábitos de vida, es decir, no fumar, hacer actividad física, el descanso tratar de tener una casita, una tierra, un hogar o sea, nuestro planeta tierra lo menos polucionado posible que eso es algo en donde todos somos responsables y tenemos que trabajar el tema de la polución ambiental nos está matando realmente no tener árboles, aire puro que respirar o sea, nosotros como padres tener toda esa responsabilidad e inclusive desde el punto de vista de los gobiernos la cuestión ambiental y educativa o sea, mejorar la prevención a partir de ahí, vamos a partir de mediana edad cuando a qué edad la gente empieza a considerar digamos, bueno, a ver qué expectativa de vida tengo a ver si me cuido y más y a los 45 años más o menos o sea, cuando está casi en la mitad de su vida donde empieza la expectativa del deterioro si vamos a firmar que yo voy a vivir hasta los 90 acá cerramos acuerdos cerramos números enseguida sin embargo, dentro de 10 años vas a decir ¿y cuántos años me quedan por vivir? cosa que mucha gente lo dice y lo dice tristemente otros dicen, bueno, digamos lo importante es que vivir con calidad también otros, yo lo que veo es que en la medida que la gente avanza en la edad no se quieren morir obvio la gente cada vez más apegada hay más apegada mientras tanto los chicos descuidan su vida menosprecian, maltratan su vida con el cigarrillo, con la droga, con el alcohol bueno, con la velocidad o sea, los 20 años y un pico de mortalidad o sea, hay un desprecio juvenil por la vida y un apego importante en la gente que tiene 60, 70 años lo que va a pasar de última es que cada vez tenemos más envejecimiento de la población o sea, lo cual es todo un problema de todo tipo o sea, más población pasiva más gente que, bueno capaz que mueve la economía a través de otras cosas de viaje y demás pero que hay que solventar económicamente porque ya trabajó entonces ya no tiene tanta productividad y por otro lado tiene mucho costo médico entonces la historia es tratar de no llegar hipertenso, diabético, dislipémico en diálisis y con un costo médico importante que haya que mantenerlo vivo no sé, 10, 15, 20 años más o sea, todos los tratamientos digamos, de sostén son para evitar el envejecimiento acelerado evitar las enfermedades crónicas, degenerativas como aceptadas del envejecimiento tratar de frenar ese deterioro y estar activos y bien y mantenernos como de 50 años hasta los 70, 75 años ahora acabando de tocar la puerta hay dos gremialistas que te están esperando no, claramente porque ya con estas teorías teóricamente uno no tendría que jubilarse de la tan temprana edad y bueno en Francia por ejemplo se jubilan a los 75 años porque ellos ya están viviendo el envejecimiento porque se va a podrir todo yo te sigo bueno pero ya en Francia ya están viviendo esto y más los europeos no tienen casi hijos o sea la gente joven que tienen son bueno de otras etnias con todo el problema xenofóbico que tienen ¿no es cierto? pero la cuestión es que digamos yo creo que lo más importante es lo que significa la curación con las propias células madres nuestras o sea nosotros tenemos como como una como una especie de de resguardo de nuestro genoma en nuestras propias células madres que las tenemos en el hueso y en la grasita antes este eran digamos de embriones no natos y había toda una legislación y demás es más no estaba aceptado ni en Estados Unidos justamente como un país puritano no estaba desposicionado estaba en Estados Unidos respecto de el avance de las células madres después cuando ya se vio que nos podemos manejar con nuestras propias células madres con los factores de crecimiento y demás realmente eso eso es como el futuro de la medicina en el sentido de 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 poder bajarlo al día a día o sea ahora son técnicas carísimas y en general siempre la gente que que bueno está en la vanguardia de de los tratamientos en fin pero no está totalmente comprobado porque está hasta acá no está totalmente comprobado es un tanto inalcanzable económicamente pero es bueno entonces esta persona para que se va a congelar haría el tratamiento y ya per se hoy con todos los este señor se quiere vivir mil años claro con todo el tema de células madres en realidad podría hoy regenerarse permanentemente sí pero me parece que sí me parece que está esperando que la cosa esté mejor aún más aún claro aceitada fíjate por ejemplo ahí es muy interesante un investigador de Rosario con respecto de de un lactobacillus porque fíjense que nosotros tenemos nuestros genes 20.000 genes más todos los genes que tienen nuestra flora o sea nosotros tenemos una interconexión constante con nuestra flora intestinal y es como una un imprimé que es particular de cada uno de nosotros entonces él estaba experimentando bueno con con especies mucho más inferiores que los humanos pero veía como utilizando esta ciertos microbios el gusano vivía pero muchísimo más que la expectativa natural para la especie así que bueno el tema de la flora ustedes saben que tener hay un adagio en la medicina que dice la muerte empieza en el colon o sea que el muchacho estaba bien orientado un investigador del CONISAC realmente en el sentido de que tener una salud intestinal mantiene esa barrera protectiva como la piel o el aparato respiratorio indemne e impide que tantos tóxicos que nos comemos con la comida ingresen al organismo bien y dentro de los tratamientos bueno realmente las terapias hormonales las terapias quelantes los antioxidantes si le parece bien ya que le dejé varias tareas para el próximo micro a ver cuáles son las terapias hasta que el tema de las células madres esté en correcto funcionamiento aceptado por las obras sociales gracias doctor gracias